Bueno, hola, ¿qué tal mi gente de Escándalo Show Suiza? Raymond por aquí. Señores, algo muy importante para la comunidad latina, principalmente los dominicanos, en Europa. Señores, típico Europa. Richard Rodríguez está con nosotros. Richard, ¿cómo está la cosa? Está muy bien, bien, Raymond. Muchísimas gracias por tu atención aquí siempre inaugurando el estudio de Escándalo Show. Y siempre activo en lo que tiene que ver con las actividades y el entretenimiento. Bien. Ok, señores. Richard Rodríguez vino, lo invité hoy aquí. Le dije, Richard, me interesa mucho el proyecto Típico Europa, que es un proyecto que se va a encargar de traer grupos típicos, por fin los grupos típicos, a Europa. Es una costumbre, ya que en Estados Unidos ya haya bandas de música típica que viven allá, que tocan allá prácticamente diario. Y en Europa, en España, ni en Suiza, ni en ninguno de estos lados, nunca hemos visto como que ese movimiento de la música típica dominicana, del merengue típico. Entonces, el grupo, perdón, el Típico Europa, la compañía. Sí. ¿De qué se va a encargar específicamente la compañía Típico Europa? Bueno, déjame hacer una pequeña introducción. O sea, Típico Europa ha sido la inquietud que principalmente yo junto a mis socios hemos tenido por la música típica aquí en Europa, que no se oye, no hay actividad. Entonces, decidimos conformar esta empresa en diciembre del 2019 y nuestra meta es difundir y organizar todo tipo de eventos que tenga que ver con la música típica en las principales ciudades de Europa. Ok. Nosotros nos vamos a encargar de organizar los eventos, de traer los grupos que están muchísimo más pegados en los Estados Unidos, por ejemplo. Urbana, esa gente, lo típico de verdad. Sí, todo eso, estamos trabajando ya con ello, en la organización, en los contactos, para organizar las diferentes giras. Y nada, básicamente, Típico Europa, nosotros vamos a difundir el merengue típico entre la comunidad de los ibaeños, entre los dominicanos y entre todos los europeos, para que puedan disfrutar de ese ritmo contagioso y exclusivo que es parte de la identidad dominicana, el merengue típico. Sí, y yo, no siendo cibaeño, a mí me encanta la música típica. Yo vivo la música típica y yo creo que hay muchos dominicanos que no son del Cibao, que viven aquí, que la población dominicana en Europa es más sur, más capital, más punta cana. Hay pocos ibaeños, o sea, hay ibaeños, pero no hay tanto como en los Estados Unidos. No, no hay tanto. Y quizás por eso es que no se haya visto ese flujo de orquestas típicas. Sí, exacto. Aquí en Europa. Sí. Pero yo creo que eso viene bien, yo creo que eso se va a apoyar muy bien. Sí, o sea, nosotros como empresa nos encargaremos de organizar nosotros mismos los eventos, para garantizar que los dominicanos con un costo más o menos promedio puedan asistir sin ningún tipo de sacrificio extra y estaremos haciendo esos eventos regularmente cada cierto tiempo en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, después nos vamos a Nápoli, Roma, Milano, Atreviso en Venecia. Entonces también estaremos en Suri, en Amsterdam y en Bélgica. O sea, son ciudades fuertes. Esas son los puntos en donde vamos a comenzar a ir ya creando ese público selectivo que le guste el merengue típico con un buen espectáculo. Sí. Y después ya lo iremos extendiendo hacia Alemania y Francia. Exacto, ok. Ustedes son socios, tú no eres el único perteneciente a esta... No, o sea, yo, típico Europa, una sociedad entre Eri Rodríguez, que es el dueño de la casa del típico Rodríguez en Santiago, y un servidor, Richard Laine Rodríguez, somos los socios que hemos conformado esta empresa de entretenimiento. Ok, perfecto. Entonces, ya esos lugares, Palma de Mallorca, Barcelona, ya tú tienes contacto con dueños de discoteca. Sí, ya nosotros tenemos, en cada una de esas ciudades, tenemos un equipo de trabajo con el que vamos a hacer la logística para la promoción y la venta. Tenemos ya también las discotecas, que serán las discotecas de renombre, o sea, sitios selectivos. Sí. Y con ello vamos a ir a organizar esos eventos en toda Europa. Ok, y con las orquestas ya de, sea de Santo Domingo, sea de Nueva York, esa orquesta buena, típica, ya también tuvieron un poco de contacto para informarles de qué es lo que ustedes quieren hacer, qué es lo que viene, cuál es el proyecto. Sí, mira, típico Europa, además de organizar los eventos, también tiene dentro su proyecto, que es nuestra banda propia, que se llama El Grupo de Europa. Sí, ahí quería llegar. Nosotros primero vamos a dar a conocer lo que es el merengue típico y a trabajar toda Europa con El Grupo de Europa, que queremos lograr que este grupo se convierta en el grupo número uno, así a ese nivel, como son los demás músicos, orquestas que hay en República Dominicana y en Estados Unidos, con lo que vamos a producir música, o sea, vamos a lograr que ese, si Dios quiere, que ese grupo se posicione como un, como el grupo número uno de merengue típico en toda Europa. Ok, o sea, estamos hablando de músicos que viven en Europa. Sí. Todo, todo va a ser de aquí. Todos son de aquí. Sí, nosotros, el Grupo de Europa está compuesto por 10 músicos que tienen una vasta experiencia en merengue típico. Tenemos a César Rufino en el piano, que es César Swing. Saludo a César Swing de Bassel, es el hombre duro, señores. Tenemos a Kilvio Rodríguez, que cariñosamente le dicen peluca, que es la acordeonista. Ajá. Tenemos en el saxofón a William Ausebio, un jovencito talentoso. ¿Dónde vive? Ese vive en España. Ok. Vive en España. También tenemos en la tambora a Steven Holguín. Ajá. En la conga tenemos a Rubén Congas, de Italia. Ok. En la guira a Rodinson Martínez. También de Italia. De Italia también. Ajá. O sea, es un grupo, estamos bien dispersos. Sí, sí, sí. El bajista. El bajista, que es el maestro. Pedro Figueroa. Es que el maestro y director de la banda es Pedro Figueroa. Y... ¿Y los cantantes? Y los cantantes, o sea, los cantantes son tres cantantes que tienen un gran repertorio y una vasta experiencia en lo que es la música. Tenemos a Alex Ortiz, le dicen a la billonera. Sí, ese es duro. Saludo también a Alex. A Willy, el artista. Willy, ¿perteneció a qué banda fue? A de Carena. Ajá, no. ¿No fue a Ricca? No, no era a Ricca Arena. Era otro grupo. O a Daris Sin Frontera. Sin Frontera. Ah, Sin Frontera. Era Sin Frontera. Sí. Era un cantante de Sin Frontera. Sí. Y también entonces tenemos a Dalky Siza, que es un cantante muy reconocido ahí en Italia. Ok. Sí, sí. Ah, pues entonces es un combo de verdugo que tenemos para ese grupo de Europa. Sí, no se me quedó... Conga dijimos, estaban ahí los muchachos y si no faltó uno... Yo creo que lo mencioné todo. Ese grupo se está formando ya, o sea... No, ya ese grupo, ya esa banda está formada, hemos hecho un ensayo. Por el asunto de la pandemia no hemos podido seguir avanzando, pero ya a partir de septiembre comenzaremos de nuevo ya con los ensayos formales para completar el repertorio. Perfecto. Y después arrancar con los tours. Con los tours y las fiestas, exactamente. ¿Tú te puedes imaginar que ese grupo de Europa, siendo ya establecido ya en Europa, vaya a República Dominicana, a representar a los dominicanos de Europa para República Dominicana? Bueno, ahí está un poco difícil porque allá en República Dominicana, en el mercado hay demasiadas horquetas. Puede ser, puede ser. Sí, puede ser, puede ser, sí, pero allá hay muchísimos. Romeo es dominicano y viene de Nueva York y va para Dominicana a cantar su bachata, a representar a los dominicanos de Nueva York. Puede ser, nunca se sabe. Nunca se sabe. Si se hace bien, se puede lograr. Esperemos poder lograr eso. Sí. Sería un éxito. Bueno, Richard, para culminar, Típico de Europa tiene ya una página de Instagram que la gente puede ir siguiendo. Sí, tenemos en todas las redes sociales, se llama así, Típico Europa, con el hashtag al final. Con las rayitas. Con el signo de cuadrito, de número. Ajá. Ok. Está incluido ya en el nombre. Ok. Y ahí pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Ok. Tú, si tú quieres, podemos dar tu número también. Si alguien quiere comunicarse contigo. Si alguien quiere comunicarse conmigo para cualquier fiesta o evento, me pueden llamar con el más cuarenta y uno, setenta y nueve, seis cero siete, cero seis ochenta y dos. Perfecto. Richard Rodríguez. Lo vamos a poner aquí debajo para que puedan comunicarse con Richard. Si tú eres dueño de una discoteca, si tú eres dueño de una sala de eventos que te interesaría. O para una boda o un evento privado. Quería decirte también que, por ejemplo, cuando arranquemos ya con la banda, el grupo de Europa, ahí creando ese público. Entonces, organizaremos giras cada cierto tiempo con el grupo Netto, el grupo de Europa, Urbanda, Maxbanda, el grupo típico urbano, Chino Aguacate. Y estamos haciendo ya también las negociaciones y los contactos con el prodigio. Sí, el amarillo. El amarillo, exactamente. Señores, yo personalmente soy un conocedor de esa música típica. A mí me encanta esa música. Yo no sé por qué la mayoría de los amigos míos no les gusta eso, pero yo no sé qué yo le veo a esa música y yo soy fanático de todas esas orquestas, de toditas. Mira, algo peculiar que tiene el merengue típico es que el que va a una fiesta en merengue típico no puede ir solo, tiene que ir acompañado. Tiene que ir acompañado a quemar. El que va a una fiesta en merengue típico va a ligar porque tiene que ir acompañado y allí se liga. Así que ya ustedes saben, señores, se le pone más fácil ahí la ligadera. Bueno, señores, nada, Richard, te agradezco que tú hayas venido aquí para que la gente vaya sabiendo de qué se trata esto de típico Europa. Sí. Y sigan al típico Europa en Instagram para que tengan esa página ahí, para que desde que el management, Richard y todo el mundo empiecen a subir contenido sobre el grupo, videos, lives, que imagino que todo eso viene. Y no, ya ustedes sabrán que a través de Cándalo Show vamos a hacer las transmisiones y las grabaciones de todos los eventos donde estaremos participando. Perfecto. Perfecto. Nada, Richard. Nada, Raymond. Un placer. Muchas gracias. Ya ustedes saben, señores, a bailar merengue típico. Pónganse la pila que eso viene. En Europa. Así que venga, tío, que ya está. Muchísimas gracias. José lo estuvo en producción Don't Play Music. Muchas gracias, Richard. Bueno, gracias a ti también. Gracias a ti también. Gracias. 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 Gracias.